Te voy a cambiar el nombre Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien perecido Hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Me llames como te llamé Para mí tú eres la gloria El secreto de amor Secreto El secreto de amor Oye El secreto de amor Secreto El secreto de amor Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor El secreto de amor Secreto El secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y no debo ser indiscreto El secreto de amor El secreto de amor Secreto El secreto de amor El secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Que llames como te llamé Para mí tú eres Para mí tú eres la gloria El secreto de amor Y este secreto El secreto de amor No hay quien me ha vuelto tan secreto El secreto de amor Secreto El secreto de amor No hay quien me ha vuelto tan secreto 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 Gracias.